Carreras cargadas de emoción y adrenalina se disputaron entre el 15 y 16 de octubre en la Copa Latinoamericana de BMX 2016, que tuvo como escenario el circuito del Club Sonal Huiracocha, catalogado como uno de los mejores de América Latina. Más de 350 deportistas de casa y venidos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Francia, se congregaron en este circuito y deleitaron a los asistentes con sus maniobras extremas. Hombres y mujeres de entre 5 y 45 años de edad fueron los protagonistas de esta disciplina que nació en Estados Unidos en 1969 y que paulatinamente gana más adeptos alrededor del mundo. Me gustó bastante la organización, es un deporte con muchas emociones, con cosas muy lindas que se sienten y los invito a participar porque es un deporte muy lindo. Me gusta porque me saca de todo vicio, me hace ser una persona mejor. Ha estado muy bien organizado y ha venido un montón de corredores, está muy bueno. Es un deporte muy divertido, muy loco, lleno de adrenalina y sé que a la mayoría les va a encantar. ¡Arriba Perú!